¡Hola a todos! Hoy os queremos enseñar cómo hacer esta estupenda chimenea Materiales que vamos a necesitar, mucho cartón, cola blanca, precinto, el de precintar las cajas, periódicos y las pinturas que vayamos a querer utilizar para dar color a nuestra chimenea Este es el modelo general que tenemos que seguir para crear nuestra chimenea Entonces vemos que la estructura es cuadrada como de una caja que podemos utilizar o si no crear nosotros las piezas y luego unirlas Y en el centro hacer una abertura en forma de como de casita con techo redondeado que va a ser el hueco donde iría el fuego de la chimenea Nosotros hemos usado estas medidas porque teníamos una caja pero en realidad podéis usar las medidas que os vengan bien Aquí vemos como estamos creando esa abertura que decía yo en forma de casita con techo redondeado Vamos marcando los laterales y la parte de abajo y a continuación con un hilo o un trozo de lana vamos a hacer la semicircunferencia Para que quede más o menos igual de los dos lados Con un cúter y mucho cuidado ahora vamos a ir recortando A nosotros se nos ha ocurrido que nuestra chimenea puede ir dentro de un rallador y utilizarla como recibidor Entonces en esta parte de atrás lo que estamos haciendo es un agujero del tamaño de nuestro rallador para poder meterlo Si vosotros no vais a utilizarlo para el rallador esta parte podéis dejarla totalmente sin cortar y os saltáis ya al siguiente paso Si vais a usarlo como nosotros de rallador pues solo tenéis que tomar las medidas de vuestro rallador Comprobamos que las medidas que hemos tomado encajan perfectas con nuestro rallador Ahora vamos a crear la base La base tiene una anchura de 36 centímetros, largura de 93 y una altura de 16 Es importante que peguemos todas las piezas bien con la cinta de embalar Que no importe que quede como feo o que se vea mucho porque luego cuando le demos la capa de periódico todo esto se va a disimular Ahora vamos a recortar un trozo de cartón de 23 por 50 centímetros que va a ser la base donde iría el fuego de la chimenea Cortamos dos piezas de cartón de 30 por 50 centímetros para ponerlas en los laterales Repasamos todas las uniones de los cartones con cinta de embalar De esta forma y con estas medidas vamos a crear 10 piezas para poder hacer dos esquineros decorativos en nuestra chimenea Cuando ya tenemos nuestras piezas las unimos en dos bloques de 5 Y las pegamos a la chimenea una a cada lado El trozo de cartón que hemos cortado al principio podemos utilizarlo para crear una rejilla pero es solo opcional Para los que os decidáis hacer la rejilla os presentamos dos modelos El de la izquierda es un poco más complicado que el de la derecha pero los dos van a quedar muy bien Ahora toca crear la parte de arriba que sería la encimera con una pieza de 36 de ancho, 93 de largo y 6 centímetros de altura Al ponerla encima de un radiador nosotros hemos creado dos rejillas para que salga el calor Pero si no lo vais a poner encima de un radiador no hace falta que le hagáis estos agujeros Para terminar las piezas de nuestra chimenea creamos rectángulos de 11 por 6 centímetros Hacemos 8 y los vamos pegando poco a poco a lo largo de la semicircunferencia Ahora ya podemos empezar a empapelar nuestra chimenea Creamos una mezcla de cola y agua y empezamos a pegar trozos de papel de periódico Una vez que ya se ha secado podemos pasar a pintar nuestra chimenea Primero la cubrimos entera de blanco para que luego el color lo coja mejor Tanto la rejilla como los bordes interiores los pintamos de negro o de gris según nos guste más Y pasamos a pegar la rejilla con silicona para que se quede fija Podemos pintarla con los colores que más nos gusten Nosotros hemos elegido dejarla blanca y pintar en tono madera o marrón la parte de arriba y de abajo Y luego los ladrillos centrales en color rojo Si queremos la decoramos de navidad y ya tenemos nuestra chimenea hecha Esperemos que os haya gustado y que cualquier pregunta no dudéis en consultárnosla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!